Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte. Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú, conecta como tú, tú, si me daño, solo va y tú, y ahí como tú, tú. Yo te quiero pa' mí, mí, si me dices que sí, sí, me, 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 todo eso es por ti. ¿Cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte? Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. Tú, cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte, yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo. Gracias por ver el video.